El distanciamiento social es una de las dos medidas junto con el uso del tapabocas para evitar el contagio del COVID-19. Nuestros colaboradores cumplen las medidas estipuladas en el protocolo de bioseguridad. El proyecto Autopista en Mar 2 te recomienda quedarte en casa, pero si debes salir a hacer alguna diligencia, no olvides estas dos medidas que salvan vidas.